El desgobierno de Petro solo sabe crear caos y división. El ejemplo más claro es lo que vino a hacer en Caloto con la Hacienda Canaima, donde está el enfrentamiento entre los consejos de negritudes con comunidades indígenas alentadas por Feliciano Valencia. Enrique Gómez Hola, me encuentro aquí en Caloto, Cauca. Aquí, el gobierno nacional de Gustavo Petro, en vez de ayudar y colaborar a la creación de la armonía, entre los ciudadanos y entre las personas que viven en la zona rural de Caloto, lo que ha venido es a crear el caos. Se iba a entregar la Hacienda Canaima a los consejos comunitarios de negritudes, pero el mismo gobierno que iba a hacer la entrega porque compró la Hacienda impidió que se haga la entrega patrocinando con Feliciano Valencia el desorden y la toma por parte de invasores de comunidades indígenas. Y se largó el gobierno y dejó aquí a la alcaldía, a la ciudadanía, con un conflicto racial en Ciernes. Parece que el gobierno Petro, que le gusta jugar con Candela, estuviera tratando de traerle más conflicto a esta zona, precisamente buscando la declaratoria de una emergencia nacional en relación con el tema de tierras y para romper la soberanía aquí y tomar plenos poderes en lo que antes llamábamos estado de sitio. ¿Es esa la agenda de este gobierno o por qué venir el mismo gobierno nacional a incitar el odio racial entre distintas culturas y etnas en el municipio de Caloto? No es aceptable, están jugando con Candela y vamos a seguir denunciando estas contradicciones gravísimas del gobierno de Gustavo Petro.